Cerca de una docena de agentes de inmigración llegaron hasta una zona en construcción dentro de este hospital ubicado en Nashville, Tennessee, pero hasta la zona solo podía entrar personal de la obra. Esto no los detuvo, esperaron que un obrero saliera y entraron sin mediar. Un testigo dice que fueron ocho los oficiales que estuvieron en el operativo y que revisaron cada rincón en busca de más inmigrantes. La redada que fue confirmada por ICE no solo dejó tres hispanos capturados, también dejó destruidas sus familias, aseguran las esposas, quienes hablaron en exclusiva con Mundo Hispánico. De la noche a la mañana nos cambió la vida. Pues la verdad ha sido muy fuerte lo que estamos pasando y pues no es justo de lo que han hecho. Ahora pues ellos no anduvieron cometiendo ningún delito ni nada, solo andaban buscando su pan de cada día, como cualquier persona. Ese fue el delito, creo que es una injusticia lo que ha pasado. Esta es la segunda redada que se realiza en un lugar de trabajo en Tennessee en menos de tres meses. En diciembre de 2017, Memphis hubo un operativo de inmigración donde 21 familias fueron afectadas en lugar de trabajo. Este es el segundo operativo en un lugar de trabajo y bueno, a nos ha tomado por sorpresa porque la actual administración está buscando criminalizar y sembrar miedo a nuestras comunidades. Y la situación podría empeorar, denuncia esta activista. Los operativos de ICE van a incrementar específicos grupos de personas. No sabemos cuándo ni en dónde, ¿verdad? Pero sí lo que sabemos es que deben de estar preparados. Reportando para Mundo Hispánico, Carlos Moreno.